Así quedó una de las esculturas del artista Jorge Jiménez de Heredia, luego de que la rayaran. El hecho ocurrió la noche de este martes, cuando el sujeto fue sorprendido por la Policía Municipal de San José. Logró escribir una frase en una de las obras, la que se ubica específicamente al costado sur del Banco Central. Dichosamente fue detectado prácticamente infragante en el momento que hacía este daño. Y fue inmediatamente aprendido por la Policía Municipal y puesto a las órdenes de la autoridad judicial. Según la Policía Municipal, la persona aportaba un documento de estudiante de la Universidad de Costa Rica. Se desconoce si es falso. ¿Qué se expone a una persona que cometa este tipo de situaciones? Bueno, ahí es ya la Fiscalía la que valora la situación, pero podría enfrentar algún cargo por vandalismo o daño al patrimonio cultural. Y esto representaría una multa, una sanción pecuniaria, que ya serían las autoridades competentes las que determinarían el monto a cubrir. Un grupo especializado corrió para intervenir la obra, ya que el mármol puede absorber muy rápido la tinta y el daño podría ser irreversible. La situación ocurrió la noche antes de la inauguración de la muestra artística, la cual se realizó durante la mañana de este miércoles. Las 27 obras estarán en exhibición hasta el 15 de julio, desde la Plaza de la Democracia hasta el edificio de Correos de Costa Rica.